¡Gracias por los aplausos, por los favores de gritarnos, por tenernos tanta fe! Al de las fotos, a loquillo y a JP, bajémonos del escenario, es necesario esto que no lo hacemos a diario, saquen del diario, todas las notas que tengan se escabullan, no sé ni qué dije pero quiero una bulla. Quiero una bulla para perros criollos, a otro programa al que le damos desarrollo, hablaremos de la belleza, conversaremos, una cualidad que evidentemente no tenemos, pero ustedes sí porque son perros de raza. Y en vez de quedarse hoy durmiendo en la casa, se vinieron para Mero Bar, a disfrutar de este par de perros que hoy han venido a improvisar. Hoy hablamos de la belleza, o eso creo, este trío de feos, yo no voy a negar que no me la han dado, la vida a mí no me dio eso de ser agraciado, soy un desgraciado. Desde la cabeza, pero con simpleza, a pesar de no ser una reina de la naturaleza, cuando me empeloto todas dicen, pues puta que belleza, pues puta que belleza se despeina, pero para mí lo que hiciera es mi reina. Cuando nos vamos de gira en el camerino, si ustedes lo vieran en pelota, que negro tan divino, no es que yo sea gay, no soy homosexual, igual no les llevo la mala, para mí ellos son igual, no pasa nada pa', ey cómo estás mi papá, un saludo pa' la gente que nos vino a ver acá. Que nos vino a ver acá y desarrollo, la rima que yo tengo que va como un arroyo, el veterano junto al pollo y la gente que no le falla a los perros criollos, la belleza es poderlos ver aquí. Apoyando al trovador, al MC, ustedes son la belleza por razones obvias, porque ustedes nacieron en Colombia. Nacieron en Colombia, miremos esta mesa, porque aquí estoy viendo a este par de bellezas, pero me asara en este parche de comedia, que ustedes dos tan bonitas y solo les gasté media. ¿Qué le pasa pa', no sé qué pasa, usted tiene una mujer muy bella, pero algo que me asusta y que no me gusta, es que la única de buen gusto aquí no es ella. El parcero que tengo al frente, me dio una copa de aguardiente, yo no bebo, no me gusta tomar, pero tampoco me gusta irrespetar. Señor, usted es muy feo, lo digo a gritos, perdóneme, pero lo bebo y me vomito. Usted es horrible, me tomo este traguito. ¿Qué hijo de puta tan bonito? Porque el guaro es un embellecedor, si usted se siente muy feo, tómese una por favor, y así brotará el amor y hasta el color. E inclusive si huele feo, le mejora el olor. Por ejemplo, a loquillo, rotos los calzoncillos, es un hombre muy feo, incluso parece un pillo, pero tiene un brillo. Que cuando lo veo, todo el mundo como que se pinta de amarillo. Se pinta de amarillo, vamos pa' la tarima, que la belleza está en los versos y en la rima. La belleza, típica, es la sentimental, no es la física. La belleza de nuestro talento que Dios nos ha dado, o el universo que se ha confabulado. Pa' que los tres perros criollos estemos aquí parados, y un público que dice con el coro guau. Guau, 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 me ahorca. Guau, 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 un gordo. Guau, 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 guau. Y gritan guau, 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 guau. Uh! Buenas noches. ¿Cómo están? Tiempo sin verlos. Gracias, gracias, gracias queridos por estar aquí, gracias por el aguante, gracias por la paciencia, gracias por querernos Nosotros queremos más, más, más Ya estamos prendos o qué, no, no, no No es yo como improvisé de mal huevón Podemos repetir esa parte Amor, no vaya un picante porque cae seguro Hola, 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 hola Haz que era el micrófono huevón, ese micrófono canta muy mal huevón Señoras y señores, nosotros somos perros El de las fotos JP y este humilde servidor Sí señor Esto ha sido un éxito esto Una locura Muchachos vayan sacando créditos en los bancos huevón Sí huevón, sí Un éxito ¿Me pueden regalar más de este micrófono en mi near por favor? ¿Me pueden regalar más talento por favor? Ey Godito, no te rías, no te rías que te quitamos el premio En el capítulo pasado tuvimos un gordo muy parecido No, sí, pero no tan gordo marica Este sí está más gordo El anterior era más tetón No, pero un bacán, un talentoso huevón, ojalá lo vieras huevo Menos sudado, pero muy querido Muchachos, gracias por querernos A toda la gente que nos está viendo desde todas las partes de mundo Que se suscriban a este canal Y que activen la campanita para que no se pierdan ningún capítulo de perros Gracias a toda la gente por sus comentarios Gracias por estar conectados ahí en vivo Gracias a los que lo ven después en casa, en oficina Gracias a Ultra Gracias a Ultra Para patrocinar un aplauso para Ultra Aplausos que eso se edita Y por supuesto, gracias a ustedes Que por esa boleta que pagaron Nosotros podemos apoyar una fundación de perritos abandonados Que tanto lo necesitan Es en serio El otro día fuimos a algunas de las fundaciones que hemos apoyado Parse, los perritos no sabían cómo atendernos Todos sin palabras Nosotros somos Perros Criollos Y hoy vamos a hablar acerca de La belleza Vamos a hablar de la belleza ¿Qué es mejor en la vida? ¿En esta sociedad? ¿En esta maldita sociedad? ¿Ser lindo o ser feo? ¿Usted es lindo o feo? ¿Usted qué? Sí No, yo no soy lindo y prefiero no ser lindo Ah, no quiere ser famoso No quiere ser lindo Entonces, ¿qué puta estás haciendo acá, huevo? Es respetar de las fotos que es el director Te dedícate a tomar fotos, huevo Me va a tocar echarlo, huevo No, échelo No, no, no Yo siempre he pensado que Que si uno es feo y tú no tienes la certeza De que lo quieren por la plata que tiene, huevo O sea, para eso no es ser feo Sí, huevo No, para eso no hay manera Los beneficios que tenemos los bonitos, huevo Yo sí prefiero aprovechar este podcast Para hacer un llamado a la sociedad en la que vivimos Y decirles ¿Qué estamos haciendo como humanidad? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué clase de mundo que me da asco es este? Un mundo donde los lindos Por ser lindos Tienen privilegios Solo por su físico Y no por su intelectualidad La chimba más chimba Se queda con el puesto Por encima de la que tenía Su capacidad El actor más bonito Se queda con el protagónico Por encima del que estudió teatro Y tiene más habilidades artísticas Estoy en contra de un mundo Que privilegia al lindo Por encima del feo Solo por ser lindo Puro discurso de feo, padre Yo nunca he visto un lindo Defendiendo eso, pues No existe Yo le voy a hacer una pregunta a usted, mijo Yo le voy a hacer una pregunta a usted Usted con su nariz resfingada Y su piel ahí toda blanca Ni su metro ochenta Y su pene derecho ahí Rosado, güey Sí, rosado por el Juan Juan Pablo Martínez Alias JP El hombre de los labios atractivos Es mejor control, güey Me controlo Sí, 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 un poquito ¿Usted qué previere, Juan? ¿Usted qué previere? ¿Ser un bonito Bruto O un feo inteligente Con capacidad De designación ¿Prefiere ser un bonito Bruto O un feo inteligente? ¿Me repite la pregunta y me dé feo? No van a rayar que se piró muy bonito No, no tanto, no tanto Y no que es una cuestión de actitud también Además Uno no se puede resignar a que Ah, soy feo Entonces me descuido Para ser más feo No, si usted es feito Pues haga todo lo posible Por verse mejor Vaya al gimnasio Aliméntese mejor Hágase un cortecito Que le quede Parcero Hágame caso, huevón Se lo juro, huevón Yo he hecho todo eso Y sigo siendo feo No, usted ha mejorado mucho Yo era muy feo ¿Quieren que mostremos fotos de loquillo antes? Uy, yo era Parcero Hay un meme muy famoso incluso Que es con la cara de loquillo Cuando era así Con ese pelo todo largo Todo groncho Que olía maluco y todo Que es que Con unas botas platinas Y es que ¿Cómo sabes que voy para la villa? ¿Lo han visto? Lo han visto Sí, sí, sí Era muy feo, huevón Yo soy feo ahora Y yo era muy feo antes Yo era de Murcia Pero sin pirámide O sea Marica, yo tenía el pelo largo, marica Yo tenía el pelo a mitad de espalda Que nunca me lo pude soltar Porque era pelo Pelo No era una Era pelo vaginal, huevón No era cuca de pelo Era pelo de cuca Vale, yo era muy feo Vamos a poner vuelticos ahí En postproducción Pero yo me di cuenta Que todos son la actitud Ahora soy feo con actitud Feo y bruto Pero venga Es que estamos decretando Que yo soy el feo de los tres entonces No, no No, no, no Hagamos una encuesta Hagamos una encuesta Hagamos una encuesta Usted es el número uno Listo Yo soy el número dos El de la foto es el número tres Ustedes Chicas y chicos A la cuenta de tres Van a gritar el número El que consideran Más bonito físicamente El uno, el dos y el tres ¿Listo? ¿Qué me decíamos? Va A la una A la una A las dos y a las tres Tres, huevón Tres, tres Eh, gracias Dijeron tres Dijeron tres Es que yo soy feo lindo, huevón Bueno, re, ganaste la encuesta El chimbo más grande ahora Y más bonito No, es que la gente se va con el más débil Eso está claro ¿Familia tuya o qué? Están viniendo caucho de día Una pregunta para nosotros primero Un centímetro, huevón Esos pironos pueden ver a la película Del espantatiburones Porque es que soy yo, huevo No, y ustedes Ustedes no ven Pero Loki tiene barripene Yo tengo barripene Eso existe en los hombres Claro Una barriguita que sale Arriba del pene Que todos ustedes muchachos Saben que ustedes tienen barrichocha Saben que sí Sí, sí Esa barriguita ahí Y aquí que no es barriga Y aquí no es barrichocha Pero uno tolera eso, amor Uno tolera eso Sí, sí ¿Qué más me harían? ¿Qué más me harían? A ver, ¿qué le haría yo al parcerito? O sea, yo que he pensado a veces Loki Está más cerquita Vuelvelo mujer, huevón Sí, tiene cuerpito de mujer ¿Yo qué le haría? Le pondría pene Le pondría pene Si se puede el mío Le haría blanqueamiento anal Lo necesita Gente que se hace blanqueamiento anal Marín Levanten la mano ¿Quién se hizo blanqueamiento anal aquí? ¿Y dónde hacen eso? ¿En una ontología? En el lado En el lado A mí yo sí Me hago blanqueamiento anal Ya que me planchen las estrellas Eso es lo de Michael Jackson Él empezó con un blanqueamiento anal Y se les fue la mano La gente me ama, huevón Una realidad, huevón Venga, a J.P. ¿Qué le haríamos a J.P.? J.P. es el... Silencio por favor, chicas Gracias, tía Y es que nada O sea, nada Porque ya eso es pérdida total Ahí no hay nada que hacer Uno puede ser muy lindo Pero uno siempre tiene cosas Para arreglar, mijo ¿Qué tengo yo para arreglar? Usted es cabezón Sí, sí, sí Usted es cabezón, mijo Yo no soy cabezón Yo tengo una cabeza Proporcional a mi cuerpo ¿No? Yo soy grande Mi cabeza no puede ser chiquita Ah, entonces yo no soy gordito Sino bajito ¿Le parece un cabezón? Usted es cabezón Usted sabe que usted es un gordo en pausa Usted es pirobo Es un gordo en pausa ¿Sabe que sí? Sí, sí, sí Si el pirobo no puede pasar Por un asadero O para... Hemos viajado con Juanpa un jueves Y al domingo es gordo Es gordo Serio, serio Y usted sí tiene barrichimbo No venga aquí a decir que no No, ¿sabe yo qué le hago? Rodillí junto Rodillí Sí ¿Quién dijo eso? Te amo Rodillí junto Ese Rodillí es un tico de gordito Rodillí junto Pati apartado parece que para por una foto Como Bambi Como Bambi ¿Sabes que sí, mi hijo? Sí, sí, sí Ese Rodillí ya habíamos hablado de eso Guama Sí, sí, sí Y no voy a decir lo que más necesita Porque usted es mi amigo ¿Sabe yo qué le haría en serio a la guama? Yo le haría la... No, no, no No, el pirobo es el lindo del grupo El pirobo es el lindo del grupo No, pero yo le instalaría un dispositivo anal Por incumplido, weón Que le vibre cuando le llegue a un hotel Ah, no, ahí sí no llego Papi, ya no No me espere Ah, no, ahí sí ya Qué pirobo tan incumplido, weón Qué pirobo tan incumplido Suspiros me destruyeron Entonces hagamos una cosa Ya que participó una dama ¿Por qué no armamos el hombre ideal Con los suministros que tienen en el escenario? ¿Quién me dijo Rodillí junto? ¿Quién me dijo Rodillí junto? Hola, ya Esa es Teti apartada Estamos chimbiando Esas tetas apartadas Que cabía un mozo aquí Vamos a armar Un hombre bien chimbita Pues con los suministros que hay en el escenario No, no Con otros tres Vamos a bajarnos a preguntar Vaya guan, vaya guan Teniendo en cuenta los atributos De los tres perros criollos Armen el hombre ideal Arme el hombre vitruvio moderno Listo Lo que es Un hombre ideal Con una y me ayudan con las demás Hágale pues La altura de JP Todas dicen lo mismo La altura de JP La altura de JP O sea, para usted los enanos ¿Qué? Usted es un enano y ¿qué? Amor, eso es un enano Un vergonero Listo, vamos Mi altura, mi altura La altura de JP Dama La contextura de JP Parse loquillo Ponga los tenis Y ahí parria Que me pongan a mi huevo Dama Rabia pa Vamos en La contextura Usted ni quiere saber ¿Qué es contextura? ¿Qué es contextura? Contextura solo se usa Para decir gruesa Contextura gruesa Eso no existe en otra No, no, no Es la contextura Vamos en la altura Y en la contextura mía Dama Aporta algo La plata de loquillo Vamos a jugarle a la inclusión Parcerito Vamos en la altura mía La contextura mía La plata de loquillo El repentismo de loquillo Te quiero, parce Te quiero Te quiero, weón Porque no estás viendo en mí Mi dinero Si no me escapas Dama Contextura mía Ahorita te pago Por la respuesta Improvitación de loquillo Plata de loquillo Aporta algo La pinta El de las fotos La pinta Papi, la pinta La ropita Para que no emocione mucho Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Ese hombre está acá Como feo o qué Pero con plata No, vámelo Va alto Grueso Repentista y platudo Y chimba de pinta Vámelo ese man Vámelo Amiga, ya sabes en qué vamos Aporta algo A ese hombre Vitruvio La rodilla es suya Y la humildad es loquillo Hasta la tete apartada Ese hombre va así, mire No hemos pasado de altura Con textura Plata Y qué fue lo que dijo usted Las rodillas Y rodillas Y ahí hay mucho más Para aportar Aporte algo Las pecas de loquillo Ay, te amo Las de la cara O las del culo Porque también quiero Todas Todas Yo soy un negrito exótico Yo tengo pecas de amor Muy bien, muy bien Falta mucho Si alguna quiere verlas Cuando esté aquí ¿Quieres aportar algo? ¿Tienes algo para aportar? Los tatuajes de loquillo Los tatuajes de loquillo Pues ya cotiza me gonorre Los tatuajes de loquillo Algo que se podría hacer cualquiera Pues eso no Loquillo no nació con eso No, porque estos ya están hechos papi Estos son los que gustan Dama Aporta algo El amigo de él De las fotos O sea yo Él, no No, venga ¿Cómo así que el amigo? El bajo amigo De las fotos O sea el tripo de las fotos Ay Pero perdón ¿Lo conoces acaso? No, pero ahí se ve No, pero han dado muchas reseñas Bueno Parce ya que va armado Con eso ya camellamos Con eso ya no Con eso ya no necesita cara No necesita pectorales No necesita nada Amiga, amiga Amiga Ay, esa es la novia madurez No, yo no la conozco En mi puta vida la he visto Ay, sí, sí Yo sé ya lo que va a decir La plata de Juan Pablo Amiga, diga algo Lo que sea lo que le ocurra La sonrisa Mi sonrisa Mi sonrisa Ridícula En mi vida la había visto señorita Dama Hay mucho por aportar Ey, ojo que ya va el chimbo de Juli Pues yo estoy una hueva a las hijuelas Se llaman JP y Julián A ver ¿Cuál es tu aporte a ese hombre vitruvio? Los ojos de loquillo ¿En serio? No, 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 no No, no, no Pa' poder mirar pa' los dos lados Vale, 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 vale Vamos terminando con ese hombre vitruvio Va muy feo ese hijo de puta Pero vergónico en plan Eres mentirosa pero te amo Mor, Mor, aporta algo La serial de las fotos Ah, cuando empiezan a meterlo a eso ¿Cuálidades, parce? Oh, no, no, no Hay uno de los chistes que ya metieron el chimbo Vamos terminando, vamos terminando Par cero, par cero Usted puede aportar también No, los cenis de loquillo Los cenis de loquillo Sin duda Y no le gustaremos unos originales Vamos terminando, vamos terminando Echen de ahí pa' arriba, amores La sonrisa de las fotos Mor, un hombre con dos sonrisas Queda muy feo Ya metieron la sonrisa No, no, no Pero usted sabe que más linda la mía Aporta algo más La simpatía de loquillo Mor, cualidades No, estamos armando físicamente Sí, pero Pero de qué sirve un chimbo Y todo malacaroso Chimba Que un chimbo con actitud A ver, a ver Por aquí quieren aportar ¿Qué le metería a usted a ese hombre pa'? La moto del de las fotos Oh, oh, oh Ey, ojo con este fletero Que ya lo tiene identificado La van a robar la moto La van a robar la moto Ay, Mari Qué necesidad Tú, tú Que no te he visto en mi vida ¿Quién eres? ¿Y qué le aportas a ese hombre vitruvio? El culo de loquillo Ah, ah Si ustedes ahí Si ustedes ahí no se dieron cuenta Pero yo tengo un atributo Que usted Uy, par Ah, sigan pensando en chimbo Y no piensen en lo que empuja Les cuento como dato Que loquillo hace sentadillas Se depila el ano Y se hace blanqueamiento anal Con lo que podemos deducir Que el que arregla la casa Es porque espera visita No, no, no Yo nunca me he hecho blanqueamiento anal No, la verdad Pero sí me he depilado el fundillo Sí, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el tema? ¿La belleza? Sí Yo un día dije Ey, sí, soy un osito Soy un osito cariñosito Pero un hombre Yo digo que un hombre La única manera de que un hombre Pierda su masculinidad Es cuando se depila el ojete Sí, es la verdad ¿Pero por qué? ¿Por la posición? Claro Pero ponga al parcero A que se lo depile Si uno puede ser muy macho Bañándose ahí enjabonándose El pectoral El huevo En los abdominales Esa es tu versión macha No, pues yo estoy ahí Que el champú Que no sé de qué Que el pelo Que el cuerpo Sí, sí Que todo cierto Pero cuando uno hace esto Uno parece un indiente Comiendo de una bolsita Usted hasta ahí fue Usted hasta ahí fue No, no, ya Venga Que bueno ese hombre Que bueno Pues Quedó raro Quedó raro No, a mí no me parece Una belleza rara La altura suya Es la altura Que las mujeres quieren Esa es la verdad Sí Su contextura Tramando ahí Estaba pensando en chimbo Y contextura El nepe del parcero Ey, ya collo fama El nepe tuyo, hueón No, que rabia, hueón Hácelle un Instagram Al pene ¿Quién quita Que coja más seguidores Que usted, hueón? El de los pene El de los pene La pinta suya O sea, que gusta Es el negrito La gorrita Cámbiate el arroba Arroba el del escroto Es tatuajitos Y simpatía y plata Ese hombre quedó interesante Ese hombre quedó interesante Venga Sí Levanten la mano Los que tienen cirugías estéticas No les dé pena Relájense Los que tienen alguna cirugía estética La buena Todo bien Cada quien Que hay nadie Nadie entonces Entonces No hizo una teta chiquita acá Y que nadie entonces Tiene cirugía Vamos a pelar las tetas Todas fe Como una dinámica De amor No ¿Qué hombres tienen Alargamiento acá? Vamos a alzar ese pene Y vamos a decirlo orgulloso Levantémoslo al señor Levantémoslo al señor Ahora ya hablemos de las cirugías Las cirugías Parce Son un tema muy complejo Para mí La cirugía más delicada Es la de nariz Esa parce La gente Yo no sé Pero siento Presiento Que la gente Padece mucho La de nariz Es cuando queda Mal hecha Una cirugía De nariz Mal hecha Es indisimulable O sea Pobrecita la gente Que además Que es como El foco del rostro Que quedan ahí Hay gente Que se acaba La nariz Esa punta De cirugías Y está Dio meses Pero Cuando se dañan La nariz ¿Qué ganas? Sí huevo Que se les ve El fondo del cráneo Atrás allá Sí Yo creo que los Cirujanos Tienen un catálogo De narices Como para que ellas Escojan Ah quiero esta 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 no señora Es un chimbo Es que ahí Esa respingada señora Eso es un marrano Por favor Parcelos de la nariz Con todo respeto A las personas Que estén aquí Con su nariz operada Y a los que nos estén Viendo también Voldemort La buena Igual Son simples opiniones Son simples opiniones No le den tanto valor A la opinión De tres pendejos Sí yo lo que siento Es como que Sufro por ellos Porque es que No debe ser fácil Caer con la operación De nariz mal hecha Hay una Hay un tema Con las operaciones Muy tesola Con un cirujano Y es que Lo que uno ve Como mal hecho En realidad Hay una tendencia En cierta gente Que como sinónimo De estatus Le gusta Que su operación Sea evidente Entonces escogen Esas narices Que usted ve Como muy operadas Les gusta Para que vean Tuve plata Para operar Exacto Y pasa con todas Las partes del cuerpo Que se operan Buen punto Buen punto Es que la que se hace Rejuvenecimiento vaginal Anda por la calle Así para que vean Que tuvo plata Para operar Es que mire Mi vagina con Jomber Volvió a la escuela Parse Se hacen rejuvenecimiento vaginal Yo no he podido saber Qué le hacen Eso es muy sencillo O sea No la vuelven gallo Le dejan un pollito No parse Lo que pasa Es que En las vaginas Y chicas Desmiéntenme Si alguna vez Que estoy viendo estupidez Estírenme una chocha En la cara No hay problema Hay unas que llegan Con arepa Y salen con un crepe No, no La vagina No, seamos maduros También huevón Sí, sí Que la gente A lo mejor dirá Ay no Es un humano No ordinario No, seamos Como ocultos Las vaginas Hay vaginas Que con el tiempo Van teniendo situaciones Que las hacen entrar En un desgaste Porque eso va acabando Como una ensalada De lechuga crespa Eso parece Soyber El de Futurama Que tienen los labios Pero el tino Es frío O así No, eso es normal Hay unas que hacen Mala cara Que son como Hay otras Que son Con un labio Para abajo Te han contado pues Que uno baja Y no Así no No Parse Me han contado Y se hacen Recones Y creo que Se recortan Labios Se recortan Labios Hay una ¿Y qué hacen con él? Lo que es eso Ah no Sacan tres viejitas Por ahí de este tamaño Unos tambores Hacen unos tambores Creo que hay una señora Que con lo que le recortaron Sacaron Treinta billeteras Dos bolsos De Louis Vuitton Hicieron dos viejitas Una carpa de camping Un marrano No pero le Yo quiero un bolso De clitoris Eso es una cuca No Le recortan Le recortan Y yo no sé Hay mujeres Dicen que se vuelven A estrechar Huevo Pero en la casa Donde vi Eso no vuelve A estrechar Papi Si 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 No no Y además Las que tienen El chupa chupa Huevo ¿El qué? No 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 ¿El qué? No 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 Hacen rejuvenecimiento vaginal Parce que chimba Ese tema Hacen rejuvenecimiento Lo que si no he escuchado Que hagan Es rejuvenecimiento penal Eso no Deberían hacerlo No papi Porque hay unos pipis Que ya se ven muy Deterioraditos Huevo Paren el calvito Que ahí Ya todos Todos deprimen Estos cabecigachos Huevo Y que se paran Pero no se paran Como Que No que paran Como No 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 peleemos Huevo Como puro Puro aviso Como Duvye Michelin Que quedan mal inflados Pero es que Lo peor es cuando Se operan En esas Clínicas De garaje Uy Par Uy Mi papá Par Si Vea Yo les voy a dar Un consejo Ahorren Que 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 Paso Si operaron En una clínica De garaje Cuente 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 Mi Buen Puta Haciendo En una clínica De garaje Es que Tiene Tiene pinta De cirujano En Robledo En Robledo Miramar Donde yo vivía Había una clínica De garaje Uy par Eso Lo que más hacían Era levantamientos De que De cadáver Ay par De las clínicas De garaje Porque es un tema Sensible Muchas peladas Se han muerto Pero para que Pueden a inventar Pues No Bueno Antes de que No empiecen A escribir Las chicas Que se han muerto Chicas No Se muere Pero cae una chimba En ese ataúd Chimbas de labios Chimbas de tetas Que no hacen Ese ataúd Uff Es río No, no, no Eso es de dita Eso es de Ey, estás pasado Estás pasado Me retiro No Qué meadora Güey Que cirujano Ya falta por inventar Por ejemplo Que cirujano Ya falta por inventar Hay varias ¿Cuáles? No, no sé Sería millonario No sería trovador A mí Yo no sé Lo que pasa es que Yo soy loquito Güey Pero yo ¿Cuál? La de cejas La de cejas Tiene razón Tiene razón Tiene razón La ama Las chicas Que se pintan Las cejas Que es porque No les No les salen cejas Se las pintan Y hay unas Que se las tatúan Güey Eso todavía Ya pasa Sí Vea Vea La señora Sí 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 Señora Va a estornudar Estoy llorando Estoy llorando Se tatúan Las chas Güey Yo no he visto eso Yo lo vi Por allá Cuando yo tenía 10 años Una señora Para darse más desagradable Huevo Mi mamá Marina No se da el retoque Marina no se da el retoque Señora muy desagradable Pero en serio Mi mamá se hizo eso Parse Hicimos una encuesta En redes sociales Le preguntamos a la gente ¿Qué operación se haría? Vamos a improvisar con estos manes Con lo que respondió la gente Y arranca ¿Qué operación se haría? Ya Ya Bájale un poquito al volumen Para que puedan escuchar Mi cacumen La respuesta se asumen Vamos a hacer que las timideces se arrumen Ah, yo rapeo mucho ¿Cuál es? Palen-bajo Maleficio dice Me mandaría a abrir otro ano El que tengo a veces se me taquea Es la gente que es... Sí, otro ano, marica Ey Se mandaría a abrir otro ano Para el marido y el mozo Eso es muy bacano Esa mujer queda igualita a un muñeco Entonces llamé al Chapo Guzmán Que es experto en abrir hueco Ey, yo loquillo Tú te abrirías otro jundillo Por detrás del calzoncillo Y yo me haría detrás de ti Para meterte en todo este vestido Madure Juan Que la gente va a creer que nosotros Iban a creer Pedro Juan-bajo 33 Me enderezaría el pene Me enderezaría el pene Ey, yo, yo, yo Me enderezaría el pene ¿Y qué carajos? Una cosa es tenerlo para arriba Y otra cosa es tenerlo para abajo Tiene el pene torcido Torcida tiene la espina Porque dice que se va a comer a la señora Y se come a la vecina Yo soy un loquito, weo Estela Restre 7 Alineación de pezones Quiere hacerse alineación de pezones Sacamos una vaca y le damos las operaciones Quiere alinarse las teticas Y seguro va a quedar una chica muy rica Si quiere alinearse los pezones Es porque es una mujer mal hecha Como la política colombiana La izquierda está muy alejada de la derecha Ah, actualidad Inteligente Va otro Juliana Rami Que un bajo 97 Tengo la boca torcida Ya Ya O sea, se la enderezaría, listo Tiene la boca torcida Esas de Strato 6 Que miran así las malpar Pero que tan torcida Pa' saber si le hago recocha Porque si la tiene vertical Eso no es una boca Eso es una churro Hey, hey Cami piso alto Quión bajo W Me quitaría papada Es muy común quererse quitar la papada Porque uno ya no puede mirar para abajo nada No sé si es un hombre o es una mujer Pero unas tanguitas a eso le puede poner Porque más que una papada Tiene un jopo Con mangas Hey Y si es una papada de esas grandes Que pachaca Hey Y si se quita esa papada Que manda Yo le propongo Que me dé todas esas gorditos Para hacer una fritanga Y un mondoco Casi no te sale peor Pero me salió peor Pero por eso que hasta segundo En el bestial de Tikal Se quitaría dos costillas el parcero Confieso que quitarme dos costillas O cuatro quiero Para no depender de mi señora Ni de ninguna dama nueva Y yo solo poderme bajar a chupar Lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Déjelo ahí Déjelo ahí Es que vino es muy duro Sí Y el del principio también No, yo estoy preocupado Por la gente La gente está muy loca Estaba comentando Muy loca Hey, suscríbanse al canal Y síganos en En Instagram Para que participen En las encuestas Quiero hacer preguntas Sobre la vanidad Por ejemplo ¿Ustedes qué opinan Chicas del man con uña Con esmalte transparente? ¿Sí o no? No Paga diario Paga diario Paga diario Chicas Estoy de acuerdo Chicos, no lo hagan En los hombres ¿Gin apretado o ancho? Apretado Pero no tanto Es que usted para empacado Al vacío cucho Usted para un chorizo De ternera Huevo Se le ve palpitando La fe moral Huevo Eso no es la fe moral Eso es el Venga, hablemos De otro tema No, espere Que es muy importante El tema de la moda Ya que hablabas De los tenis ¿La moda Aporta a la belleza ¿O no? Sí Sí, sí aporta Para mí no Para mí, pues Desde que estoy bien vestidito Ya Pero es que hay unos bobos Hijueputas Que creen Que porque usan Jordan 1 Siempre Ya son bonitos Que es una rara Escusa Para un man Que no le alcanza Si no Para Air Force One Huevo Ey Juli No te dejes tirar Huevo Ey Juli Chimbas de tenis Escucho Combínelos con un traje Antifluidos De esos de verdad Y yo calladito Huevo Camiseta Camiseta Polito Por dentro Del pantalón No No Muchachos No Ellos juran Que Jonales Castaño No Jason Jiménez No Camiseta Polito Por dentro De la Yo miro Yo miro Esa no es Polito Y no está Por dentro Aquí hay dos asesores De bancolombia Correa con chapa Con dos C aquí Una de A para acá Y otra aquí para allá Evilla de águila No Combinado con unos Ferragamos inmedio No 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 parce Amigos Las damas De hoy en día Quieren un tipo Relajadito Tranquilito Que huela rico Estoy mintiendo chicas Que huela rico Relajadito Amigos Fulbolistas De las inferiores De la C Del Cortuloa Si Por favor No No se ve Chimba entrar Con una carterita Cristian Dior Caminando así Ey Acámosle la pregunta No Jugá papi Eso se demuestra En la cancha Antes de entrar a la calle Cancha papi No Venga El trago como embellecedor Hablando de belleza Si El trago embellece El trago La mujer del gordito De las pasajas Si La novia del salsero El trago embellece El trago embellece El trago embellece Parce A mi me paso Que Yo no me acuerdo Que año El año que sea Pero antes de estar Con mi esposa Un justo Un año Antes Un añito Antes de conocer Tenía loquillo 14 añitos Voy a la vereda De mis abuelos Que se llama Guayabito Cerca de Puerto Araujo Guayabito Voy a unas vacaciones En diciembre Hay una fiestica Tinguetit 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 Puta Y empiezo yo A tomar Marica Yo no soy De beber Yo no soy De tomar mucho Me tomo dos Politas Tres Politas Y ya Esa vez Yo no sé Qué me pasó Por estar con la familia Me tomo unos tragos Al tercer Al tercer No sé Estaba yo Ya aprendo Estaba yo Con los abuelos Que sí Que abuelo Que no Que loquillo Usted que está trabajando En radio Présteme plata Yo viejo Viejo madre Que yo No Cuando Cuando Allá Una mona Yo la vi Y no le faltaba Sino correr En bikini rojo Por la playa En la playa De Puerto Araujo Sí Sí Guardianes De la bahía Yo la vi Guardianes De guayabitos Guardianes Del río Parse Y yo Parse Que es esa monata Y me acerqué Cierto Como el que no quiere La cosa Sabiendo Que lo que Sabiendo Que lo que quería Era la cosa Parse Y la saqué A bailar Yo me sentía Bailando con Marica Con No Con Angelina Yolín Yolín Yo la veía Tan chimba Parse Era una chimba ¿Cuántos guaros Llevaba? Yo Dijo tres Parse Pues hay tres rones Tres roncitos Y me tomé Otros más Y yo Parse Yo ¿Qué? Marica Y yo Con mis inseguridad Y todo Yo me levanté Una chimba Huevón Yo no creí ¿Tenías el pelo Largo O no? Yo creo Que era peli Larguito Huevón Más mérito Más mérito Parse No, no No, parce Criollito Y me bailé Esa nena Toda la noche Y yo ¿Y qué? ¿Dónde vives? En Bogotá Y yo No puede ser Las casualidades De la vida ¿No? Yo también vivo En Bogotá Y yo en Bogotá ¿Y qué? ¿Qué te gusta comer? No, me gusta Me gusta el pescado Y yo Eh, qué casualidad Y vos bailando Con un pescado En un bagre Parse No, yo chimba Huevón Y pegadito Y merengue Que hay donde yo Te voy a hacer Los pasitos Que me sabía Huevón Y yo pensaba Y yo marica Uno debería operarlo Y ponerle un chimbo En el cuello Cuando están aquí Pegadas Huevón Eso debería ser Muy útil Y quedaban Chocadas Pupando ahí Mientras ando Parse Me bailé Esa nena Huevón Y parse Todo es un chimbo ¿Por qué? Porque nosotros Hemos muy sexuales Huevón Eso es de los Colombianos Huevón Y la gente Que me está Vendo a otro lado Aquí Los colombianos Hemos muy sexuales Huevón Aquí donde está Toda la gente General Paz Tiene el chimbo En la mano Parse Me bailé Esa nena Y para resumir En la historia Me bailé Esa nena Huevón Parse Me acuerdo Que llegué A Bogotá Y le dije A Jason Orozco Mi parcero Que le dicen Natilla Estrobador Y comerciante Del centro En Bogotá Le dije Parse Me levanté Una chimba En la vereda De mis abuelos Parse Si ¿Por qué no le decís Que salgamos Pues huevón Que invite una amiga Huevón Y salimos los cuatro Y yo Va Ey mona Es que yo Llevo a un amigo Va Llevo a la hermana Nosotros esperando La estación Del Transmilenio En Bogotá Nosotros en la esquina Yo parse Eso es una chimba Ya sé Para dónde va Eso es una Rechimba Parse Allá no se presentó A mis universos Porque sabía Que las aplastaba Todas Mis guayabitos Y cuando se van Del Transmilenio Huevón Ahí vienen Ahí vienen Dos Mi mona Huevón Parse Y de esas cosas Que empiezan A acercarse Huevón Y a medida Que se van acercando Se van pixelando Huevón Y el parcero Son esas Y yo Sí ¿Y cuál es la chimba? Y yo Parse Cuando se acercaron Huevón Marica Yo me acuerdo Que nosotros Habíamos planeado Con el parcero mío Que si estaban Regulares Nosotros fingíamos Que estábamos Enfernos No demoramos Parse Más demoramos En sentarnos En la discoteca Cuando una de las dos Dice que no Yo me tengo que ir Yo estoy muy en fe Yo estoy muy en fe Yo estoy muy en fe Mi esposa Mi esposa y el amor Mi esposa y el amor Verdadero El trago es un Embelleceor Muchachos La pubertad Es un tema Con la belleza Muy duro ¿Cómo hizo uno Para levantar En la pubertad? Chicas ¿Cómo hicieron Ustedes Chicos ¿Cómo hicieron Ustedes Para levantar Parejita En la pubertad? Un pollito Yo era como Un pollito Adolescente Que son como Coneco Ellos así Yo peladito Tenía tanto acné Que mis amiguitas Me saludaban De pico En la boca Si hicieras Me era más Orquita ¿De qué? De acné Y esas cosas Acné Nada No Y eso que yo Era muy autoestimulador ¿Será que el acné Se causa A través de De la autoestimulación? Claro Si es por eso Usted queda como Una mazorca Porque usted Entre mazorca Y vamos a hacer Un tema Que sea Eso se dice Eso se dice Y cuando mira Porno Para autoestimularse ¿Qué busca En el porno? Busca Porno belleza Weón Damas ¿Puedo hacer una pregunta? Si ustedes Ven porno Las que vean porno Que supongo Que serán muy pocas El 99.9% ¿Qué categoría ven? Bájese a preguntar Bájese a preguntar ¿Puedo bajarme a preguntar? Sí Por favor ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? Lo que pasa Uno va avanzando Uno va avanzando Yo empecé con Titones Ya uno va como En enanos Travestis En un porno Es progresivo Los enanos Son una delicia Parce Sigue bien pues Voy a preguntar ¿Qué ven? ¿Qué categoría buscan Cuando ven porno? Mire la gente Como es de mojigata Usted dígales ¿Cómo armaría un hombre? Con el chimbo De Julián Pero les pregunta Por porno Y no Yo no veo porno ¿Alguien me quiere Responder la pregunta? No quiero incomodar A nadie ¿Alguien me quiere Responder qué categoría Ve cuando ve porno? ¿Alguien se anima? El señor agachó La cabeza Imitando el Alguien me quiere Contestar Hay una dama Con huevos Hijo de madre Me voy hasta atrás Un aplauso Para los traves Sí No 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 Es una dama Preciosa Una dama Con pantalones Y le voy a preguntar A los dos Porque son una pareja Una chica y un chico Y me encanta La madurez de la gente De la poca gente Que tienen la madurez ¿Cómo te llamas? Estefanía ¿Y tú cómo te llamo? Camilo Camilo y Estefanía ¿Cuántos llevan juntos? Tres años Tres años ¿Novios? ¿Casados? Unión libre Unión libre Cuando tú ves Estefanía porno ¿Qué categoría ves? Interracial Wow Y tiene todo el sentido Porque está con un moreno Absolutamente precioso Que la acompaña hoy Sí Que es su novio Y tú Camilo ¿Cuándo ves porno? ¿Qué categoría ves? Interracial Y de nanos De nanos Los enanos son una chica Sí, sí, sí Pero en serio ¿O qué o no? No, no, no Interracial 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 ¿Y ven porno juntos? ¿O cada uno por su lado De vez en cuando Ve pornito? No, ponen un espejo Vamos a darle un aplauso A Camilo y a Estefanía Sí, sí Muy sincero Por tener la capacidad De decir algo Que todos están pensando Y no son capaces de decir Interracial ¿Lo pilla usted? ¿Usted cuál va Mientras llega otra pareja? ¿Usted cuál busca? ¿Qué categoría busca usted? No, yo desde hoy Voy a buscar videos De ellos dos Interracial ¿Qué es interracial Mis amores? Una persona Que tiene la piel De ustedes De la guama Y el chimbo Eso es interracial Eso es interracial Porque aparte Yo creo que el porno Tiene algo Y es que le da a uno Como un ego La vanidad Yo resumo la vanidad Como verse a un espejo Y sentirse sexy Sentirse chimbita Sentirse agradable Gustar Lo que ve de usted mismo Yo creo que eso es la vanidad Algunos la buscarán En lo estético Otros en lo que toman Otros en el ejercicio Que hacen Pero todo se resume A que cuando usted Se pare frente a un espejo A usted le guste Lo que ve Levante la mano A quien le gusta Lo que ve Cuando se para Frente al espejo Pero es porque usted Se para al lado de la novia No, usted solito Para Y cuando yo me paro Desnudo Y mi esposa hace poco Mandó a comprar Un espejo grande De cuerpo entero Y está en la habitación De nosotros Y le va a sacar jugo A eso Karen Porque cuando yo me pare En pelota Frente a ese espejo Y fue puta Como un paradorizas Cuando está lloviendo Que pueda batear Un honro Yo me voy a sentir Muy chimba A mí me gusta Lo que yo veo Y esa es la recomendación De nosotros En este capítulo Si usted se puede Gustar a usted Cuando usted se vea Usted va a melo Y ahí si vale Todo lo que usted haga De todos los masajes Que se haga Todas las cremitas Que se compre Todo lo que usted Invierta en usted Vale Porque cuando usted Se da chimba Usted va a melo Pero si usted Como la guama Cuando se ve al espejo Siente la depresión De estar viendo Un barrichimbo Un nepe Que puede ser Muy rosadito Y tomo Muy derechito Y tomo Rosadito Sí El nepe Tiene colmillos Es ese La belleza Es subjetiva La belleza Es subjetiva Porque lo que puede ser Bonito para usted Para otra persona De pronto no Pero la fealdad No La fealdad La fealdad No es subjetiva El que feo Es feo Sí Y hoy podríamos Estar en desacuerdo En que es bonito Y que no Porque al que le gusta La pelinegra Al otro le gusta La rubia Al que le gusta La bastantona Al otro le gusta La flaquita Alta Bajita En fin Pero el que es feo Es feo Sí ¿Qué es feo? ¿Qué es ser feo? Chicas Yo a usted le paso Lo que sea amor Usted como sea Es hermosa El bigotico ¿O no? Amor El bigotico ¿No? Depende Si es una viejita Y tiene bigotico Tintura Se lo demoraba Para que le salga Con la melenita Esas personas Que tienen Los dedos cabezones Los dedos gordos Como cortitos Acropagia Se llama eso ¿Sí? Acropagia Algo así Acropaja Debe ser achimba Es como un problema Los tendones Que lo vuelve cabezones Que este dedo pulgar Es cabezón Que opa Es la caparazón De una tortuga No pero Parce Respete a la gente Huevón Yo no estoy de acuerdo En juzgar eso Es que ya Es una cuestión De biología De anatomía Sí pero entonces Que no salgan Que no salgan A la calle Huevón Si no Quédese en la casa Con su patología Amor Esos deditos Que van todos cortitos Así como una falangecita Nada más que la hacen Un dedito Eso es muy feo Pero ellos no tienen la culpa No hay una máquina En el gimnasio Que les pueda corregir eso Yo no estoy de acuerdo Con que usted se burle De eso Y creo que le pida perdón A las personas Con acropaquia Está bien Personas con acropaquia Discúlpeme Y la buena Levanten la mano ¿Quién se quiere ganar Un tiquetico? Lo veo Lo veo Lo veo Preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carolina Carolina y Catalina Las dos terminan en INA Por acá por favor Las vamos a dejar Que escojan Maestro de Troja Para el coach de Troja Escojan cuando Ya escogieron No, no Catalina se fue conmigo Carolina Eche para allá Usted va con Juan Pablo Lo siento mucho Catalina y yo Contra Carolina y Juan Pablo ¿Quién ganó la anterior? La ganó Juan Pablo Ustedes van a escoger El ganador de los tiquetes De Ultra Air Así que vamos de inmediato Nosotros les vamos a dar ideas Y ustedes completan la Troja ¿Listo, Cata? Usted está bien respaldada No se preocupen Va, arrancan ellos Arrancan ellos Arrancan Carolina y Juan Pablo Yo voy a ganarle a Cata Porque tengo más cerebro Le voy a ganar a Cata Acatadora de miembro Usted no puede catar No se crea tan bonita Si mucho catapastillas Con sus gafas de abuelita Muy bien, muy bien Vamos bien, Cata Ese insulto tan pendejo Fijo lo veo en internet Pues con gafas de abuelita Tengo más sexo que usted No creo que tenga sexo Si mucho un supositorio Que me va a hablar si se viste Con un mantel de velorio Tengo un mantel de velorio Y también le hizo el altar Porque aunque no me lo crean Juan Pablo me lo va a enterrar Dejé de ser tan buscona Dejé de ser tan buscona Yo vine por un tiquete Yo sí soy toda una dama Cualquiera Cualquiera no me lo me Hoy se ganará el tiquete La teñida de la izquierda Pero es para que se vaya Hasta se les dañó la guitarra Que troven solas Que troven solas Pero es para que se vaya Y la gente la recuerda Si usted es muy groso De la enamorada Que troven solas O qué Que hagan una trova sola A cada uno ¿Listo? Empieza Carolina Una trova solita A Catalina Usted es capaz Esta noche me invitaron Que a que vea perros criollos Pero esta noche no me voy Porque me consigo un pollo Que se consigue un pollo Con ese vestido negro Lo que parece es que fuera Directica pa' un velorio La estructura que acaba de hacer Cata que rimó A con B C con D D con F Ustedes no entienden de eso ¿Ok? Ya tienen ganadora Ya tienen ganadora Un aplauso por Carolina Un aplauso por Catalina Está parejo Está parejo Un aplauso por Carolina Un aplauso por Catalina La ganadora es Carolina Más fuerte, más fuerte Un aplauso, una histeria Para Carolina Y para Catalina También Cata Gracias por venir Además que fuiste la primera En salir Caro, felicitaciones Y te ganas tu tiquete Te ganas tu tiquete Doble Un aplauso para ellas dos Que se van con Ultra Air No, Air a dos No Una Se pueden invitar Se pueden invitar entre ellas Irse para la playa Mamar gallo Lo que quieran Pero Ellas cogen con quien va Señoras y señores Nosotros somos Perros Criollos Suscríbanse al canal Activen la campanita Y muy pronto en su ciudad Estaremos grabando Nuestro podcast Totalmente en vivo El de la foto JP Y este es el servidor Loquillo Los queremos mucho Gracias a todos Gracias 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 Los amamos